Nenita de apellido Tejada, actualmente se encuentra internada en el sector de pediatría, está internada por fractura de tibia y peronés, fue vista por el traumatólogo, está con una atracción en estos momentos y se encuentra, bueno, hemodinámicamente estable, está fuera de peligro, no presenta signos de gravedad, casualmente acabamos de tener una reunión con la jefa del servicio de pediatría, con la doctora Portal, bueno, se hizo el pase de sala, todo, y bueno, dado el dolor de su mamá que se encuentra como acompañante, ya que, bueno, perdió la hermanita, no se hizo, no se indago más, pero bueno, fue evaluada, está siendo vista la parte clínica por el pediatra y la parte traumatológica fue vista por el doctor Gómez, que es el traumatólogo de guardia que la recibió. ¿Esto puede ir a una cirugía? En un segundo tiempo puede ir a una cirugía para fijación, digamos, de la fractura, en estos momentos está con una atracción, bueno, esto es a los fines de esperar a que pase el periodo inflamatorio para evitar cualquier complicación. En el caso de la hermanita, ¿en qué estado ha llegado al hospital? De acuerdo a los informes que yo tengo, ya la paciente habría venido habitada, aparentemente falleció en el lugar del accidente, presentando traumatismo de miembro superior derecho, con fracturas expuestas en miembro inferior también. ¿Habría fallecido al instante, doctor? ¿Resume o no? Sí, de acuerdo a lo que a mí me relatan, falleció en el accidente, al momento del accidente. Acá, si bien, bueno, vino en código rojo la ambulancia con los dos pacientes, la otra hermanita ya habría ingresado fallecida al hospital. ¿Algún otro caso se ha dado de accidentes en este traslado que hubo de tantas personas desde el Trichaco y viceversa? No, nosotros no, el de relevancia que fue ayer en hora de la tarde fue este. Después no hemos tenido casos, hemos tenido los accidentes habituales de tránsito, más precisamente por motocicleta, dentro, digamos, del número habitual del fin de semana. Uno a la tarde que entró, creo, un chico de Calle Araos y Necochea, que fue asistido por el médico de guardia, que no presentaba mayores complicaciones. Se le hizo la tomografía, todo, y bueno, los estudios, las observaciones de acuerdo al protocolo. ¡Gracias!